Sin embargo, luego vemos cómo, en algunos de los comentarios en las redes sociales, en los comentarios que hacen a nuestros materiales en vídeo en YouTube, por ejemplo, los comentarios son realmente, está entre la risa, me entra la risa floja, entre eso y la indignación más increíble. Porque, claro, los comentarios son de un nivel de sadismo, de perversidad contra su propia gente, porque quien lo firma, además, es gente nacida en Cuba, que vive en Miami generalmente, pero que uno se queda ojiplático, ¿no? Y voy a leer algunos. El otro día publicábamos un vídeo sobre las campañas contra el turismo a Cuba y explicábamos cómo ahora persiguen el turismo europeo, persiguen el turismo argentino, persiguen el turismo canadiense a través de campañas sistemáticas y medidas legales del gobierno de Estados Unidos. Y uno de los comentarios decía lo siguiente, no viajes a Cuba, no financies con tu dinero al régimen asesino que tiene secuestradas las instituciones de mi Cuba querida, piensa en los niños cubanos y en los ancianos. Imagínate, imagínate, no viajes a Cuba, no dejes dinero en la isla para el sector público o el sector privado. Si no te gusta el sector público, vete al sector privado si te da la gana. Alójate en las habitaciones privadas de las personas, en los paladares, come en esos restaurantes familiares, si realmente no quieres darle el dinero a los hoteles que son propiedad del Estado, vete a ese sector. Ah, no, no viajes a Cuba. Todo es mentira. Busca, ve a Cuba y vive allí con dos libras de arroz, apagones constantes, porque el gobierno cogió todo el dinero para hacer hoteles. Y ha abandonado a la población a su suerte, no hay medicamentos, va, 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 bueno. Sí, las carencias que tú estás justificando y apoyando. Pero cuando dices, cuando dices que la gente no vaya a Cuba, que no ingrese el dinero, porque según tu narrativa ese dinero lo coge el gobierno. ¿Y dónde están las pruebas de que el dinero lo coge el gobierno? El gobierno, digo, los gobernantes, para su casa, para sus cuentas. ¿Dónde están las pruebas? Si los servicios de inteligencia de Estados Unidos controlan todo, sabríamos ya las cuentas de cualquier dirigente que se le hubiera ocurrido agarrar un dólar de lo que ingresan los hoteles. Y un personaje también que escribe cosas absolutamente sádicas, dice, Cuba Información, tremendo embargo, construir hoteles y sacar el pollo del mismísimo imperio. El pollo que compra Cuba con una licencia especial. El pueblo siempre será el culpable de todos los males. Recojan la basura de las calles y denle un techo digno a los que no tienen bla, 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 bla. Pero es curioso que ataca el turismo, no viajes a Cuba, pero luego dices que las calles no hay recursos para limpiar las calles, para construir viviendas, cuando los recursos proceden precisamente del dinero que se ingresan entre otros sectores. Pero uno fundamental es el turismo, son los hoteles, son los restaurantes, son los impuestos que pagan los privados al Estado. ¡De ahí viene el dinero! Pero hay, iba a decir una palabra que no me gusta, hay personas mononeuronales que tienen metido en la cabeza el odio de tal forma que repiten esto, que es lo mismo, lo mismo que dice el gobierno de Estados Unidos. Efectivamente, efectivamente, lo mismo que dice el gobierno de Estados Unidos y están demostrando que la capacidad de pensar la han anulado, ha desaparecido esa persona la capacidad de pensar, porque están llenas de odio, prevalece el odio, prevalece la maldad, la maldad contra el pueblo que le vio nacer. Son personas que están tan desnaturalizadas que no se pueden considerar, aunque hayan nacido en Cuba, no se pueden considerar ni siquiera como cubanos, porque responden a la ideología, a los intereses y a las prácticas genocidas de los Estados Unidos. Están metidos dentro, dentro de los valores y sobre todo de los elementos de guerra que ejerce Estados Unidos contra Cuba, porque son respaldas, como bien tú has dicho, el que diga, el que niegue el bloqueo, está colaborando con una política criminal, una política de guerra. El que le eche la culpa al gobierno, un gobierno que se desvive por resolver los problemas más perentorios, más candentes del pueblo cubano, con lo poco que hay, con lo poco que tiene, efectivamente, si no tiene ingresos, y es lo que están intentando el imperialismo de los Estados Unidos y sus aliados, de ahogar, a terminar de asfixiar a Cuba, al pueblo, para que se levante ese anhelo de que el pueblo se levante contra su propio gobierno. Ahí está expresado el memorando de Lester Mallory, este subsecretario de Estado, que es lo que está, o sea, ese memorando es lo que se está aplicando, lo que se viene aplicando hace más de 60 años, ese memorando que quiere que se levante un pueblo que ha demostrado amor a la patria, ha demostrado estar en la dirección del país, empezando por el comandante jefe Fidel, el líder histórico de la Revolución Cubana, está enlazado con el pueblo, no está lejos del pueblo, o sea, la dirección del país es parte del pueblo, está con el pueblo, y lo vemos, como no vemos ningún otro gobernante de América Latina y el Caribe ni del mundo, con el pueblo, discutiendo, explicando los problemas dentro del pueblo, no alejado, eso es un ejemplo, es un ejemplo, pero ese ejemplo que quieren derrotar y no lo van a lograr, con todas las mentiras, la manipulación, no lo van a lograr, y toda esta gentusa que detrás de un butacón y detrás de un micrófono alientan que la gente salga a la calle y que... Pero ellos no van. Ellos no van, no, ahí mismo, ellos alientan mucho, pero son generales de butacón y de micrófono, no van ellos, debieran ponerse en la primera línea de combate, dándole ejemplos, sin más, dándole ejemplos, vayan. Entonces, lo que estamos viendo es, por un lado, se niega que exista bloqueo, y por otro, pues, se critica, se ataca al gobierno revolucionario porque no atiende, según ellos o ellas, no atiende las necesidades de la gente, que los librarros, que sí, gente que le den casa, en un techo, caramba, José. Pero luego, campañas contra el turismo, no envíes remeses a tus familiares. Es que tienen el foco puesto en Cuba, y yo diría a esta señora, o señora, yo diría, venga, y por qué tanta gente ahí en las calles, en todos los estados, los Estados Unidos, el país más rico, gente malviviendo, languidecen ahí en las calles, con el fentanilo, las drogas, la calamidad total, social, desde el punto de vista sociológico, es una calamidad en todas reglas. Caramba, y estar en las calles, eso no despierta incluso el sentimiento de humanidad hacia esas personas, porque no sale a protestar y que se ocupen los gobiernos de los estados, los municipios, como se llame, en atender las necesidades de esa gente, gente que da vergüenza en todos los Estados Unidos, desde Nueva York hasta Miami, hasta la Florida, de este a oeste y de norte a sur, esa situación, aparte de las balaceras, todos los días, prácticamente todos los días, una balacera en Estados Unidos, el país más rico, el más que sé yo, que sé cuándo, esto es una mentira, entonces esta gente sirve a los intereses de Estados Unidos, con esa negativa y echando la culpa al gobierno. Pues,